Música Nos encontramos acá en el CPC de La Caruceña donde los estudiantes de la universidad próximos egresados como abogados y abogadas de la República Leone de Venezuela presentaron su proyecto de socialización de proyectos comunitarios que a lo largo de 5 años estuvieron vinculados a esta comunidad interactuando con los adultos mayores una manera de reindificar a un grupo vulnerable como es el adulto mayor de los nuevos abogados socialistas que venimos de la Misión Sucre, Universidad Bolivariana de Venezuela en este proceso de inclusión para todas y todas hemos venido trabajando en la comunidad La Caruceña la Comuna Socialista de Ataroa con los adultos y adultas mayores por ser personas vulnerables e históricamente excluidos donde interactuaron y pudieron proyectar sus conocimientos jurídicos y académicos poder interactuar ese conocimiento desde lo académico a lo comunitario que es lo que nos pide nuestro presidente entregar todos nuestros conocimientos que adquirimos en el aula y transmitirlos al pueblo y el pueblo también adquirir de ellos los conocimientos y por ello comenzamos a trabajar con quienes realizamos talleres, charlas, diferentes tipos de actividades incluso viajes, visitamos la aldea de Carora visitamos a Felipe el Fuerte y siempre en acompañamiento con nuestra televisora comunitaria La Arada TV Canal 60 que siempre da apoyo a todas estas actividades del Poder Popular, de la Organización Popular Doy fe de que estos muchachos estuvieron vinculados e hicieron diferentes actividades comunitarias en diferentes espacios en pro de todos los colectivos que hacen vida no solamente del adulto mayor sino también de otros grupos vulnerables como son niños, niñas y adolescentes la mujer que ha sido reivindicada en este proceso revolucional entre otros Vamos a continuar trabajando, vamos a continuar impulsando estas propuestas y las que se generen en esta comuna emblemática que se desarrolla cada día y la elevación de los derechos de los adultos y adultas mayores de la Comuna Socialista de Tarot Esto fue de 10 viviendas La Guatitré que muy pocos consejos comunales se han atrevido a hacerla Eso fue un proceso Tuvimos que seleccionar las personas porque ya que nosotros tenemos más déficit de vivienda aquí tuvimos que seleccionar los casos más puntuales que había ¿verdad? Esta vivienda en la cual estamos es una de ellas Duré mucho tiempo arrimada en casa de mi suegra Primero estuve, pasé por dos etapas Primero en el rancho, después estuve en casa de mi suegra en el cual es un cuarto donde tenía todas mis cosas Estas fueron unas casas que nos bajaron en la Comuna Tarot la cual seleccionaron cuatro consejos comunales y le dieron las 10 viviendas a cada quien Tenía 13 años viviendo en el rancho Ya ahora tengo una casa digna por mi presidente Gracias a él ya me falta poquito por ocuparla Estoy muy agradecida de corazón con mi presidente y espero que así como me ayudó a mí ayude a otras personas más a que obtengan su vivienda digna Le agradezco mucho a Chávez por esta oportunidad que me ha brindado de tener mi casa, mi propia casa de tres cuartos una casa amplia de cual cumple con tres cuartos un baño con cerámica sala, cocina y comedor muy bella la casa, de verdad muy agradecida con el comandante Chávez La vivienda tiene tres cuartos un baño, la sala, el comedor su cocina su porche o sea es magnífica la casa sigan apoyando al presidente al proceso el 7 de octubre nos paramos bien temprano a dar voto por nuestro comandante Supo la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro era la paz del futuro Música 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 CC por Antarctica Films Argentina